Es que en la Argentina, en el año 2020, se comenzó a transitar un horizonte de crecimiento del desarrollo sectorial de la acuicultura sustentable y en esa sintonía, una de las primeras provincias con quien desde la Nación nosotros dialogamos fue con la provincia de Santa Fe que tenía muy claro la iniciativa de desarrollo local que tenía que ver con, en la primera etapa de la investigación, el desarrollo y la posterior transferencia de ese conocimiento que se desarrollan en estas instalaciones para que después esa primera base del eslabón productivo se pueda consolidar en la producción por parte de los sectores privados y que se dedican principalmente a la cría y engorde de la acuicultura y eso es lo más importante que en este momento estamos consolidando el primer financiamiento aplicado a la provincia de Santa Fe por monto superior a los 12 millones de pesos y que en este momento estamos visualizando la manera, la modalidad en la cual la provincia piensa transferir ese conocimiento, esa investigación hacia manos de la producción para generar más empleo, más agregación de valor y más divisas por supuesto para todos los argentinos y argentinas El año fue un proyecto gestado entre Nación y el Ministerio de Producción de Santa Fe este proyecto lo que viene a traer son fondos específicos para el desarrollo de la acuicultura hacia los productores son herramientas claves para el transporte de peces, son herramientas claves para poder generar módulos de incentivo a los pequeños productores y son herramientas claras y fondos específicos para poder ampliar nuestras infraestructuras para poder generar estas semillas como lo estamos haciendo hoy aquí en estos centros Realmente Santa Fe tiene una gran potencialidad para poder brindar una alternativa a la pesca extractiva tiene un gran potencial y mucha gente capacitada y con información suficiente como para volverse un productor acuícola Tenemos 700 kilómetros de costa que tienen una muy buena calidad de agua como para desarrollar este tipo de actividad bajo un sistema intensivo y también tenemos una muy buena configuración de suelos para construir estanques y poder producir la acuicultura desde los campos, desde localidades más hacia el interior de la provincia de Santa Fe